En la antigüedad se creía que una divinidad protegía los nacimientos sentada en su rueca mientras hilaba la hebra de la vida. En nuestro mundo cotidiano construimos condiciones de vida más saludables mientras la rueca gira. El Sistema Nacional Integrado de Salud se trazó, entre otros objetivos, alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades que promuevan hábitos saludables de vida. Se implementa así una Estrategia Nacional de Promoción de la Salud con particular atención en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles que principalmente son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, la hipertensión arterial y la diabetes. Esta visión es de enorme importancia ya que casi el 70% de las muertes en Uruguay se deben a este tipo de enfermedades cuyos principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la alimentación inadecuada. Pero afortunadamente, estas enfermedades pueden ser prevenibles mediante hábitos saludables como alimentación adecuada, actividad física, entornos y ambientes saludables y libres de humo y consumo responsable del alcohol. En este marco estratégico se creó el FUSI, Fondo Concursable Uruguay Saludable e Inclusivo, que impulsó proyectos de promoción de salud en decenas de localidades a lo largo y ancho del país. Desde los compromisos que hemos asumido como país en relación a la promoción de la salud se genera el impulso de los fondos de Uruguay Saludable e Inclusivo propuestos por el Ministerio de Salud Pública y el Programa de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Desde esta propuesta se desarrolla la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil presenten proyectos de trabajo en función de su realidad local en el territorio para promover justamente cambios en los entornos y en los estilos de vida. Esas organizaciones de la sociedad civil en conjunto con sectores públicos y privados van a gestionar los proyectos y desde ahí se solicita un diagnóstico comunitario y participativo en salud desde el cual se van a enfatizar los problemas detectados para generar soluciones en relación a los hábitos y entornos saludables. Lo que se llevó adelante fue el tema de la huerta orgánica tratar de plantar semillas y poderlas cosechar y ahí evitar el tema de la contaminación al ir a la feria y comprar verduras y frutas que quizás tuvieron algún proceso químico que después nos pudieran dañar el cuerpo. Hay familias que ahora tienen su propia huerta en la casa y están siguiendo, digamos, entre comillas, los consejos que recibieron durante el proyecto que se realizó. A veces había alguna cosita que no nos gustaba mucho. ¿Qué hacía Eva? Por ejemplo, con el rabanito, que a ustedes no les gustaba mucho. ¿Cómo lo ponían? ¿Pero cómo lo ponían? Lo picaban. Rallaba. Lo rallaba, el nabo, lo rallaba el rabanito y alguna otra cosita que ustedes no toleraban mucho. Rallado va y se aprovechaba con las vitaminas y las proteínas de ese alimento. ¿Qué otras cosas podemos cultivar en el invernáculo? Para mí las escuelas son el pilar fundamental en cada localidad. Y el trabajo con los chiquilines es muy gratificante. Cuando menos pensás, los gurises se dan cuenta, saben lo que tienen que hacer. Y creo que es bueno. O sea, que es bueno porque en un futuro ellos van a saber cómo producir su propio alimento sin depender de que, bueno, tengo que ir a la veterinaria a buscar semillas, por ejemplo. No, si yo puedo lograr mis propias semillas. Me dio como que las personas no tenían una actividad, no tenían algo para hacer en sus casas, para producir, las mujeres no tenían una ocupación. Desde que empezamos a trabajar con Biu Uruguay, la cosa vino cambiando. Se hacen reuniones prácticamente semanalmente o se ven más seguido las madres. Se combinan, se prestan recetas, elaboran sus productos. Lo que nosotros consumíamos era lo que el almacenero nos vendía, ya fuera pancho o puré. Y después que llegó, vamos a decir, Biu Uruguay, Dios nos enseñó, digo, a cosechar y aprovechar lo que nosotros tenemos acá en el pueblo. Y con el FUSI, con este proyecto, estuvimos trabajando en el tema de seguridad alimentaria. En el almacén muchas veces traen de afuera y tienen químicos, tienen cosas así. Entonces nosotros hay que conservar de la huerta o de la chacra en nosotros. Sabemos que eso es natural, salido de ahí de la tierra. Que no tiene químicos, que no tiene contaminación ninguna. Se logró que ellos tuvieran una huerta en cada casa, de que produjeran sus propios alimentos. Siempre hablando de consumo interno. Por supuesto que ellos al tener mucha producción, tuvieron la posibilidad de poder tener un ingreso a través de eso para sus hogares. Las conservan más, nos ayudan para comprar algo más. Por ejemplo, yo lo uso para mis hijos que van al liceo. Lo guardo para la fotocopia o lo que precisen. Hasta los chiquilines han salido por ahí y lo demuestran con orgullo, que las madres hacen dulces, que las madres hacen maceteros, que saben hacer panes, que no dependen de ir a Tacuarembó para tener la galleta o los bizcochos en la casa. Para ellos fue un gran incentivo. Porque un día nos llega una invitación para hacer un proyecto de Uruguay Saludable Inclusivo. Y bueno, nos presentamos y lo ganamos. Era una inversión para nosotros poder hacer tantas cosas que nos gustaban. Y bueno, hicimos una encuesta. A la gente le gustó hacer comida saludable. Empezamos a cocinar, cocinar para las madres de aldeas, a cocinar sin sal, a cocinar para diabéticos, a hacer merienda saludable para los niños de la escuela. En la olla bruja le decimos a una caja térmica, que está hecha con cartones, espuma plaz y papel aluminio. Se hace a la medida de la olla que tengas. En la olla bruja podemos cocinar todo lo que es con líquidos. En este caso el arroz con leche. Tenemos que poner la leche a calentar con el huevo y el azúcar. Una vez que vaya a hervir colocamos el arroz remojado para quitarle el almidón. Y dejamos hervir 4 minutos. Una vez que hierva 4 minutos lo colocamos en la caja térmica que es la olla bruja. Dejamos pasar 40 minutos. Y ahora ya está pronto. A ver. Vamos a ver. Cocinar en la olla bruja las ventajas que tiene es que no se pierde lo nutritivo, las vitaminas de los alimentos y también se ahorra en energía, tanto en gas como en electricidad. Y los alimentos son sanos. Ya está pronto. Esta reforma a la salud está enfocada en otro paradigma. Ese paradigma no tiene tanto que ver solamente con atender la enfermedad, que por supuesto hacemos, sino fundamentalmente en mantener a la población en salud. De hecho, inclusive el sistema de salud paga a los prestadores por mantener a la población en salud. ¿Por qué? Porque en realidad se ha visto que en la incidencia de la enfermedad hay 4 factores. El primer lugar, que son lo que se llaman los determinantes sociales de la salud y enfermedad. Y en primer lugar están los estilos de vida que inciden mucho más que el resto. En segundo lugar, el medio ambiente. En tercer lugar, recién ahí el sistema de atención a la salud. Y en cuarto lugar, las enfermedades genéticas. Por lo tanto, una parte importante consideramos que tenemos como función en esta reforma a la salud es justamente apuntar a la promoción de salud, tratando de modificar los estilos de vida. Y por lo tanto, yendo a una vida de mayor disfrute, que incluye la alimentación saludable, que incluye dejar de fumar, que incluye hábitos, la vía ejercicio físico, la prevención de accidentes. Y por lo tanto, enfocamos ahí todas nuestras fuerzas y las baterías. La manera de conducirse de la gente en estos departamentos no es necesariamente una manera que implique un movimiento. Y no hay usar la bicicleta o caminar, digo, para las cosas diarias, para caminar, para ir a trabajar, para ir a alzar los mandados, para, no, así sean dos cuadras, digo, se usa la moto, se usa el auto. Y si llevamos esto al caso particular de cañas, hablar de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en una comunidad o localidad totalmente rural, porque está en el medio del campo, es como que las cosas se complican un poco más. Acá, hasta hace muy pocos años, los varones abandonan la escuela en quinto año, porque con 12 años, con la zafra de esquila que empieza en septiembre, se van. Y después ya no retornan a la escuela. Y después que no retornan a la escuela, ya entran en el mundo laboral con esa edad. Y andan a caballo, hacen tropas, hacen todo lo que hace un adulto. Y en lo relativo a cargar peso, también. ¿Eso qué es lo que hace? En la policlínica, después, no necesitas hacer muchas preguntas cuando viene alguien con la columna destrozada para saber qué es lo que le pasa. Pero a todos les preguntás y la respuesta es la misma. Yo tenía 12 años y andaba cargando bolsas de ración, andaba abrazándome con un ternero y tirándolo al piso. Los trabajos rurales son trabajos donde la fuerza está presente. Entonces, muchas veces generan problemas posturales, gente joven, ¿verdad? Bueno, lo que se trató de hacer es tratar de contrarrestar todos esos problemas de columna a través de una serie de ejercicios gimnásticos que son fáciles de hacer. Ejercicios fáciles de elongaciones musculares, movilidad articular, que lo podemos realizar sin utilizar ningún material especial. En el ámbito de la recreación, la utilizamos como una herramienta para trabajar el tema de los vínculos entre los niños, entendiendo que deberán ser tareas sencillas, en que nadie quede ridículo, en que sean actividades de grupo. En cuanto a la herramienta del cuerpo como herramienta de trabajo, los adultos siguen haciendo las mismas macanas que hacían. Acá en la policlínica no veo el mínimo resultado. Pero esos mismos adultos que siguen haciendo las mismas macanas con su cuerpo son los que también están mandando a sus hijos varones al liceo. O sea, no les están diciendo que tienen que ir a trabajar. La salud pasa por una responsabilidad nuestra y eso es lo que se busca en parte con los FUSI, sino como una herramienta para fomentar la participación de la población. En este caso el FUSI que se está realizando en Flores, en el municipio de Ismael Cortinas, lo que estimula es la participación de jóvenes y adolescentes, pero también de alguna manera haciéndoles llegar el mensaje a toda la comunidad. Busca de alguna manera tratar de combatir el flagelo que es el sedentarismo y hace mucho hincapié en lo que es la actividad física, el beneficio de la actividad física en la salud y lo que tiene que ver en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. En un principio del proyecto las actividades estaban referidas a enseñarles a los chicos juegos, cantados, danzas que podamos utilizar después en momentos de recreación y de animación en otros lugares. Palo, 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 palito, palo, es... Palo, palito, palo, es... ¡Más rápido! Enseñarles hábitos saludables no es enseñarles a correr, a saltar, a jugar al fútbol, a jugar al handball. También es enseñarles un poco como a vivir y a moverse en la vida. Digo, porque a ellos les cambia mucho la vida saber que para levantar un objeto del piso se tienen que flexionar las rodillas. Y lo que nosotros creemos es que el juego aporta un espacio de libertad, porque el que juega es porque lo decide, y creemos que cuando una persona decide jugar se compromete integralmente, ¿no? A diferencia de otras actividades que son capaz que las más comunes en las que hacemos uso de la cabeza, de la racionalidad, en el juego estamos comprometidos como seres integrales. Y hoy en día vemos un cambio muy grande, lo podemos observar cuando vemos a gente de diferentes edades jugando juntos, ¿no? Es muy difícil crear un ámbito de armonía donde todos jueguen y sean de diferentes edades. Hoy lo podemos hacer, hoy podemos decir que se puede lograr, pero al principio no era así. Eso es uno de los cambios. Otro de los cambios es pensar en el otro, ¿no? Nosotros desde las actividades que hacemos estamos pensando en qué necesitan los otros, en qué podemos colaborar con los otros. Vivir juntos, ¿no? Aprender a convivir juntos. Somos una sociedad y me parece que si no hacemos las cosas juntos, no funcionamos. Una de las cosas que enfatizamos es la continuidad. Esto es, que después de terminado el proyecto, que tiene una duración, que bueno, que queden insumos y productos concretos, tanto simbólicos como materiales, para que esa comunidad siga desarrollando sus hábitos saludables. El proyecto consiste en generar un espacio adolescente desde distintos puntos de vista. La idea de esto es que ellos puedan tener uso de información de distintas temáticas, como el tema de las drogas, que es uno de los que implica el proyecto en sí, tengan un uso de esa información, en darles como herramientas para que ellos puedan desarrollar distintas actividades. Ya sean de índole deportiva, artística, recreativa. El proyecto surgió en base a la necesidad propia de La Paloma, en vista a su doble realidad. En el verano se presentan muchas actividades o muchas posibilidades para que los jóvenes puedan realizar diversas cosas, pero durante el invierno la propuesta está marcadamente reducida. ¿Qué es la patología neonatológica? Bella Unión sufría una situación que era pavorosa, ¿no? Teníamos una mortalidad infantil del 28 por mil, y una mortalidad en uno de los barrios, que eran las láminas, que era del 42 por mil. Esas cifras eran a expensas de la patología neonatológica y la patología respiratoria. Y bueno, empezamos a trabajar con la neumología. Se llamó todos los médicos que estaban trabajando en el área y se trabajó para la formación de pautas. Pautas de diagnóstico, pautas de derivación y pautas de tratamiento. Y eso, bueno, nos dio un éxito brutal, ¿no? Tenemos en invierno las salas de pediatría vacías. No tenemos pacientes respiratorios internados. Tenemos, no tenemos pases al CTI de niños respiratorios y no se nos mueren. Cuando Tabaré sacó el decreto y todo esto, que fue bárbaro, para los pediatras no nos fue tan bárbaro. Porque, ¿qué pasa? Los padres no fumaban en todas las horas de trabajo y volvían a la casa desesperados por fumar y fumaban adentro, ¿no? Y bueno, nos pareció que una de las cosas más lindas que había era plantearnos que las familias que no fumaran y que tuvieran, hubieran decidido no fumar adelante sus hijos y adentro de sus casas, de alguna manera fueran reconocidas por la comunidad. Como un reconocimiento público, ¿verdad? Yo tengo derechos y uno de esos derechos es poder respirar aire puro. ¿Sería posible que en mi caso se respete ese derecho? Yo creo que sí, por una vez ya un 100% libre de humo. Corredón del Tigre es un barrio bastante particular porque está en la periferia de lo que es la ciudad de Florida, a la entrada de Florida, de la ciudad, y es un barrio en donde hay mucho adulto mayor. Y eso ha traído de que, bueno, de que muchos de ellos tengan enfermedades crónicas, que son la mayoría de las consultas que se dan todos los días en relación a la hipertensión, a la diabetes, al colesterol. El proyecto ha ayudado porque nosotros nos damos cuenta que más gente visita la policlínica, que se ha concientizado de que no es el cuando estoy enfermo voy a visitar al médico, sino que es muy importante controlar nuestra salud. Antes de llegar a estar enfermos, trabajamos en talleres de salud sexual y reproductiva para el autocuidado de ellos. También se trabajó en salud cardiovascular, en odontología, por el autocuidado. Nuestra odontóloga ha trabajado muchísimo con lo que es la prevención, no solo el tratamiento de las patologías odontológicas, sino también todo lo que es la prevención. La gente comunitaria es un referente del barrio, que a veces nosotros como personas que tenemos tanto tiempo viviendo en el mismo barrio, a veces conocemos más las familias, el entorno, y eso a veces ayuda muchísimo a acercar a los vecinos a la policlínica o también a aportarle al médico. Uno a veces desde un consultorio se le puede hacer como más difícil poder llegar a la gente, pero el agente comunitario que está viviendo al lado de la persona y que lo ve todos los días no viene una vez al mes a repetir una medicación y ahí yo le hago la indicación, sino que es el agente comunitario que vive con ellos. El vínculo es tan estrecho que no es solo la persona con el técnico, es tenés que ir a yoga, tendría bien hacer ejercicio. Los agentes comunitarios hoy están insertos en lo que es la gestión de la policlínica, pero otra cosa importante, hoy por hoy se está haciendo un nuevo curso de formación de agentes comunitarios y son ellos, varios de ellos, los que están en el equipo de coordinación de ese curso y están capacitando a nuevos agentes comunitarios y que son los que después van a seguir multiplicando esto. La gente adulta es muy sedentaria, como todo uruguayo comemos mal y por ahí viene un poco el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí lo que nosotros realizamos respecto de esas enfermedades no transmisibles es el control de presión y de diabetes. Se da mucha charla en pediatría con las enfermedades de repente de la época. Después también se hacen charlas con adultos, se trabaja mucho con las embarazadas para que ellas vayan aprendiendo y sacándose sus dudas de los miedos que tengan. Este proyecto en particular tuvo un gran impacto en el barrio Anglo, dado la excelente participación y el gran involucramiento que tuvo de las personas que viven acá. Hay una mayor conciencia en el uso de la sal, hay una mayor conciencia en controlar obesidad. En eso sí, es real. Es real y es por el proyecto, es porque se accedió a información. El nuevo concepto de salud trata de alguna manera de contemplar en sentido amplio todas las dinámicas que uno tiene en la vida cotidiana. Esto en realidad tiene un cambio trascendental con lo que venía sucediendo antes que uno concibe a la salud en relación a lo malo, a la enfermedad, a cosas que nos están sucediendo desde un punto de vista negativo. De alguna manera la reforma lo que trata de pensar es en la salud en un sentido positivo, en donde uno, que todas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros está incluida en la salud. Esto es la salud, la recreación, el deporte, grupos de amigos, todo eso tiene que ver con la salud. Y lo que nosotros de alguna manera pretendemos es que las personas asuman el protagonismo en sus lugares de trabajo, en su comunidad, en los espacios donde cada uno trascienda y viva, que pueda de alguna manera decir, bueno, este es el espacio donde yo quiero vivir, este es el mejor lugar para vivir y estas son las cosas que tengo que asumir para que esto pase. Este proyecto es un proyecto del Servicio de Salud Mental de ACE de Paysandú que surge frente a la limitación de los abordajes clínicos de las dificultades del aprendizaje. Ellos tienen en el Servicio de Salud Mental una demanda muy importante de niños de escuelas públicas que vienen por problemas de aprendizaje en la lectura y en la escritura. Entonces una de las psicólogas de nuestro equipo, que se llama Mariela Oneto, crea este proyecto de, propone articular la clínica a la pedagogía generando un dispositivo específicamente pedagógico para el abordaje de las dificultades de aprendizaje. A este niño le pasa algo, le está pasando esto, bueno, ¿cómo intervengo como maestro, como docente en el aula para poder sacar a este niño de esta dificultad? Entonces, lo que se trató desde este enfoque sistémico es ver a los niños, trabajar con los maestros de esos niños, con la familia, ¿verdad? Es un proyecto, yo me atrevería a decir hasta alfabetizador con la familia. Jugamos a un mercado, la A, mira cómo te mira, Silvia, la L, ay Dios mío. ¿Quién, quién? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, te choqué! Vicente se llama el personaje del cuento de hoy. La actividad es que ella empieza a tirar pistas de lo que vamos a tratar, si es un animal o lo que es, el nombre que tiene y ahí empezamos. Hasta que la mejor manera de saberlo, de saber bien qué es, era leer el cuento. Una mamá que una vez nos contó algo que nos encantó, yo le digo a Jonathan, poné esto en la mesa y ella se había escrito una tarjetita que decía cuchillo, cuchara, plato. Digo, esas son cosas gratificantes, porque vos te das cuenta que los padres comprendieron, se dieron cuenta por dónde va la cosa. Ellos nos traen las hojas y eso, lo armamos, lo decoramos, como quien dice, y después cada una se lleva el cuento. Porque nosotros pretendemos que esos cuentos que los padres tienen acá, los lleven y los repliquen en su casa con sus hijos, ¿verdad? Son cuentos muy atractivos los que han traído todos estos tiempos, que te van enseñando y enseñando, no solo el libro, sino todo sobre la manera de poder enseñarle a los niños. Y aquí también había un jueguito para jugar con ellos, que ponerla a la vuelta, porque sacaran, memorizar, ¿no? y le ponían el nombre. Gato, cebra, mono, gallo. ¿Qué es lo que vi? ¡Hallo! Levante la mano y que alguna vez en la vida vi un gallo de cuatro patas. ¡No, no, no, no! Digan la verdad, ¿quién se equivocó? Está bueno equivocarse. Bien Victoria, bien Leonela, bien Santiago. Esto se trata de eso, de animar, de dar ánimo y de acercar permanentemente al niño a la lectura y a la escritura. ¿Quién pudo descubrir lo que dice ahí? Chesa, sí. Primero. Cebra. Cebra. Que sean niños que descubran a través de la propuesta que pueden aprender. Que si alguien alguna vez les dijo que no pueden aprender, es porque estuvieron desacertados. ¿Qué sentiría Cerdito por dentro? Sí. No, que tenía el planilógico. Ay, mirá, qué cosa divina. Tenía un problema de crecimiento. Se trata de que ellos descubran que leer en la vida es una necesidad y que si no llegamos a la lectura y a la escritura, no precisa que nadie nos aísle. Nos vamos a ir solos, aislando, quedándonos a un costado, porque vivimos en una comunidad absolutamente alfabetizada. El resultado fue espectacular. Les cuento que, de hecho, de esos 20 niños, te diría que solo 3 o 4 casos va a ser necesario que antes de pasar por el primer año pasaran a la parte, digamos, de recuperación con psicomotricista, con psicólogos. Que eso, si no hubiese sido así de esa manera, el ámbito o lo que es, digamos, la división de salud mental de ASA en Paysandú estaría desbordada, no con 3 o 4 derivados de porvenir, sino con 20. Y bueno, es un trabajo que dejó también sustentabilidad, ¿no? Ya las maestras de esa escuela, de ese centro, ya sea de primero a sexto, aprendieron las dinámicas. Se terminó haciendo talleres para las maestras, un par de encuentros, en las cuales ellas vieron cómo la enseñanza y cómo el rol del maestro tiene técnicas muy valiosas para ayudar a la población. La persona que viene por primera vez a tomar clases de yoga que no tiene idea de qué se trata, viene con muchas interrogantes. Cómo se va a sentir, si es algo religioso, si tiene que ver con alguna mística especial. Y en realidad, la clase de yoga que reciben desde nuestro lugar es un yoga psicofísico, libre de misticismo, religión o dogmas. Por lo tanto, vienen a recibir un encuentro consigo mismas. Empezar a descubrir cómo está el cuerpo en primer lugar, que es lo más denso que tenemos. Empezar a descubrir cómo están sus articulaciones, cómo están sus movimientos, si hay limitaciones. Y yoga lo que hace es eso, es prevenir. Es cuidar el cuerpo, cuidar la mente y unirlas. El proyecto consiste en generar un espacio adolescente desde distintos puntos de vista. Me parece que es una iniciativa espectacular porque es para integrar a jóvenes que hoy en la sociedad es muy difícil. La idea de esto es que ellos puedan tener uso de información de distintas temáticas, como el tema de las drogas, que es uno de los que implica el proyecto en sí. El joven se droga, el joven roba, el joven se alcoholiza. Y no es todo así. O sea, no todos los jóvenes estamos en esa misma situación. Y también hay que preguntarse por qué ese joven llega a drogarse. ¿Qué es lo que el adulto está haciendo mal para que eso suceda? El proyecto propuso el realizar una mesa interinstitucional dedicada a la adolescencia, convocando a todas las autoridades desde La Paloma. Entonces, este tipo de iniciativa es justamente para eso, para integrar la juventud. Otra de las formas de atacar el tema de la hipertensión y el resto de las enfermedades es sacarla del ocio que tiene la gente y es ahí que están con los talleres de danza y el taller de costura, que también el de costura en sí les reditúa económicamente. Siempre me gustó coser, pero no sabía nada, no tenía oportunidad de tener una máquina, no tenía oportunidad de nada. Y bueno, a raíz de que sale el taller en el barrio, me arrimé y me gustó. Y bueno, con sacrificio mi marido me compró la máquina. Cuando salió los talleres acá en la Estrella, y enseguida me vine porque me encanta, me encanta. Y aprendí a cortar y aprendí a coser un poquito más de lo que sabía. Para nosotros fue muy importante el proyecto FUSI porque nos ayudó a integrar más gente al barrio y a través de estos proyectos hemos logrado que se integren a las instituciones, a todo lo que el barrio le brinda. El hip hop lo que más desarrolla, una de las cosas que nosotros tenemos más noción, es la integración. La idea que lo que hacemos nosotros realiza mucho el trabajo motriz del cuerpo. Muchas veces nos topamos con algunos con derecha, se van a la izquierda. Entonces eso ayuda mucho al derecha, izquierda, ayuda también al sistema inmunológico del cuerpo. Porque muchas veces algunas madres vienen y dicen mi hija está un poquito gordita, le mandaron a bajar de peso, está bueno, y empieza a realizar todo eso. Entonces están súper buenos los ejercicios que hacemos nosotros con una perspectiva distinta. Nuestro cuerpo a los bailarines nos lleva un año el aprendizaje, porque es como una memoria. En ellos se dan cuenta que al año empiezan a cambiar su evolución. Está el mismo cuerpo, aquella motricidad que les costaba, empieza a alargarse más los movimientos. Ni que hablar a la gente grande, que muchas veces fuma y digo no, no, no pueden fumar porque esto es una base de ejercicios y el cigarro es contrario a lo que hacemos nosotros. Entonces digo, como que ya lo empiezan a alejar. Y eso está bueno también. No uno que no les imponga, no, no fumes por hacer quijón, no. En base a lo que vamos realizando y haciendo, lo van dejando. Y como le decimos, no, el agua es importante, la alimentación, los ejercicios, las posturas, de cómo tenés que poner en la cadera, cómo tenés que hacer esto. Entonces eso va cambiando. Y está bueno porque uno después de un año o dos cuando los ve dice, pa, tenía razón, profe, en esto. Y eso ayudamos también en lo que es la parte de salud y en la parte de deporte con nuestro granito de arena, con lo que es el gijón. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.